Tumba la casa, 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 tumba la casa Málaga y yo Málaga y yo La salida en mi piel morena, la salida que me escasea La salida en mi cuerpo sega, ya empieza a sudar Me da mi coche en la tarea, como la cachita en mi arena Me da mi coche en la tarea, ya empieza a sudar Llegamos a la tarea, tumba la casa, 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 tumba la casa Tumba la casa, 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 tumba la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!